Si hay algo que caracteriza a este canal, son los chismes y la polémica. Yo soy Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, y el día de hoy haremos un repaso de las polémicas, las cancelaciones y las funas más grandes a las cuales me sometieron este 2023 que acaba de terminar. Hay que tener la cara dura, hay que tener muy poca vergüenza, hay que ser muy repulsivo para atreverte a decir esta asquerosidad. Lo único que estás buscando es fama, lo único que estás buscando es likes. Pero, ¡ah, qué raro! Un hombre al que no le pasó eso, utilizando ese título para jalar views con clickbait. Y aún hay muchas más. A continuación, tremenda agarrada de greñas entre Dalas y Mr. Doctor. Y como patearon la jaula de la perra equivocada, vino Mr. Doctor y hace un siguiente video contestando la respuesta de Mariana de Hollander y opinando sobre lo que dijo la señora Raquel Lovato. Estoy en un grave problema porque Pau Tips está enojada conmigo. Te cuento por qué. ¿Cuál es tu problema conmigo? Yo seguía tu contenido y no veo la necesidad de sacar las cosas de contexto. Si quieren más chisme, aquí está. Mr. Doctor ha sido totalmente cancelado por la misma facultad de medicina llamada UNAM en México. ¿Cuántos chismes y polémicas? A un nuevo video. Drama de chisme de lobe. Rivero denunció en sus redes sociales que un sexólogo estaba suministrando un tratamiento para el virus del papiloma humano que podía ser perjudicial para sus pacientes. Los creadores de contenido, Dalas Review y Mr. Doctor se han incrustado en una pelea a través de sus redes sociales. Esta vez ha subido el debate completo con Mr. Doctor. Por eso, hoy les traigo un recuento mes por mes de todas las funas, peleas y chismes en los que estuve involucrado este 2023. Así que sin más, sean bienvenidos. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden dejarnos su bonito like, su manita arriba, ya que eso ayuda a que el algoritmo de YouTube nos muestre a muchas más personas. Denle like y compártanlo. No se olviden que somos la flor de la abundancia y usted le tiene que decir a 10 personas que se suscriban para que este año lleguemos por fin a los 3 millones. Así que por favor, suscríbanse, denle like y compartan este video. No les cuesta nada, es completamente gratis. Amigos, vamos a comenzar este conteo y lo haremos mes por mes, seleccionando las polémicas o funas que ustedes me dijeron en mi Instagram. Así que si quieren participar en todas estas dinámicas, vayan a seguirme a mi cuenta, Mr. Doctor Oficial, así estoy, en todas las redes sociales. Comencemos por enero 2023, en donde la influencer colombiana Pau Tips nos enseñó cómo el cristianismo califica a los trastornos de la conducta alimentaria, en específico la bulimia, como un acto de adoración a Satanás. Cada vez que tú vomitas o cada vez que tienes un atacón y un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sino también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. ¿Para adorar a Satanás? Sí, así como escucharon, vomitar es adorar a Satanás. La mentira a la que Satanás los tiene sometidos, señor, que ellos se den cuenta que esto es una guerra espiritual, esto no es una guerra física y que esa voz que escuchan en sus cabezas, no son niñas, sino de Satanás causando estraigo en sus mentes, señor. El día 24 de enero del 2023, Pau Tips publicó en su canal de YouTube el video titulado Opinión cristiana del desorden alimenticio TCA. Mira esto, Pau Tips, en donde tergiversaba y satanizaba literalmente los trastornos de la conducta alimentaria. La bulimia es un engaño de Satanás, ese trastorno alimenticio que te ha estado acorralando, y la mentira a la que Satanás los tiene sometidos, señor. En esas llega Satanás y lo reta porque sabe que él tiene una debilidad física. Por lo que muchísimas personas comenzaron a cuestionarle sus declaraciones. La influencer Pau Tips genera un debate y polémica en las redes, y todo debido a su último video. Pau Tips acaba de sacar el video más irresponsable del mundo. Que ellos se den cuenta que esto es una guerra espiritual, esto no es una guerra física. Falta de respeto a las personas que realmente sí que hemos subido. Hablando acerca de ciertas conductas alimenticias. Molesta, sobre todo cuando vienen y dicen cosas como las que está diciendo Pau Tips, de que tienes que estar en Dios, en Cristo, en Jesús, para salvarte la salud mental. Vamos a pasar con esto que también se está haciendo muy viral el día de hoy. El video que subió Pau Tips dice Opinión cristiana del desorden de la comida, ¿no? Y, bueno, en Twitter se hizo tendencia, esta mujer se hizo tendencia por esto. Y, obviamente, al tratarse de un tema médico y de chismecito, aquí teníamos que dar nuestro punto de vista, amigos. Y a la Pau Tips la vi también en un evento de shorts. A ver si ahorita en TikTok no me manda ahí una... ¿Qué me podrá mandar? Un pedazo de pescado, así como la rawana. ¡Órale! Por andarme burlando. ¡Oh, no! ¿Qué tal si me vomita así? ¡Ah! Como Satanás. Pero no solamente me burlé de sus afirmaciones. Yo no estoy en contra de que las personas tengan una espiritualidad o incluso su religión. El problema es cuando comienzan a estigmatizar la salud mental, ya sea de manera directa o indirecta como lo hace Paulita. ¿Por qué qué es eso de decir No, si tienes bulimia es porque adoras a Satanás. Porque tal cual, eso fue lo que dijo. ...por sus vidas y porque tú puedes abrir sus ojos y mostrarles la mentira a la que Satanás los tiene sometidos, señor. Que ellos se den cuenta que esto es una guerra espiritual, esto no es una guerra física, y que esa voz que escuchan en sus cabezas no son ellas, sino es Satanás causando estragos en sus mentes. ¿Le escucharon? ¡Es Satanás causando estragos en sus mentes! O sea, literal, esta cree que Satanás te habla. ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Ven aquí, Satanás! Así se ha de poner en la noche cuando empieza a vomir. No me voy a burlar de tus trastornos de la conducta alimentaria, pero yo creo que sí. ¡Satanás! ¡Otro gato! ¡Otro gato! Sino que también expliqué lo que son los TCA. Pero, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria o TCA? Los trastornos alimenticios engloban varias enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una gama muy compleja de síntomas, entre los que prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen corporal, un gran temor a subir de peso y a la adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal. Aunque también hay ciertos trastornos alimentarios que hacen que una persona ingiera excesivamente los alimentos. Los ejemplos claros de un TCA son la anorexia, la bulimia y los atracones. Y ustedes dirán, pues sí fue una polémica, pero no tuya, Mr. Doctor. Pues equivocan, amigues. Porque al día siguiente de que yo publiqué mi reacción al video de PauTips en YouTube, ella me respondió en Facebook y en Instagram. Estoy en un grave problema porque PauTips está enojada conmigo. Te cuento por qué. ¿Cuál es tu problema conmigo? Yo seguía tu contenido y no veo la necesidad de sacar las cosas de contexto. Si quieren más chisme, aquí está. Y en mi Instagram puso, Evidentemente no le escribí nada, pero los canales de chismes comenzaron a acrecentar la polémica. En este post es que PauTips le dice, lo bueno es que al menos está fomentando la información del tema. Ojalá le lleguen muchas vistas, doctor. Qué vergüenza ponerse en el contexto debido. Cuando quiera me escribe un DM y hablamos. Ella me da risa porque dice, ojalá le lleguen muchas vistas, PauTips. No sé si tú te habrás enterado, pero anda a ver las vistas del doctor, este de Mr. Doctor, y vas a ver que no necesita hablar de ti para tener vistas ni nada que se le parezca. Tiene mejores vistas que las de PauTips, teniendo un canal de 9 millones de seguidores. Y quien también terminó respondiendo fue la mismísima PauTips. Y así como hay personas que se han entendido mi punto y que son personas de fe y creen en lo que yo estoy diciendo, hay personas que no. Y pido que también se respete eso porque es mi fe. Es así como yo encontré a esa nación completa. Claro, con un montón de trabajo con psiquiatras y psicólogos que fue en Fundación Futuro en Bogotá. Después estuve en Equilibrio, que también es una fundación buenísima para hacer tratamiento intensivo. Pero con lo que yo cerré mi proceso personal fue con la parte espiritual, encontrando a Dios. Y eso es lo que digo en ese video. En ninguna parte digo que no es necesaria la terapia. Porque es súper necesaria la terapia. Porque yo nunca hubiera entrado en un proceso de renutrición si yo no hubiera tenido todo ese apoyo psicológico que tuve en esa época. De por Dios, es que a quién le cabe en la cabeza. Pero como moldean y agarran del video lo que les sirve para criticar y para destruir, eso es lo que me da más rabia, para destruir. Mi intención con ese video nunca fue hacerle daño a nadie. Tengo mucha gente que me escribe todos los días al DM y me pregunta, ¿tú cómo te sanaste? Afortunadamente la polémica no pasó a mayores ni trascendió como las que veremos más adelante. Así que, miren, espérense, porque se pone cada vez más bueno y bueno y bueno. Ahora pasemos a febrero, en donde la polémica se dio con el gurú del metabolismo, el maestro de la medicina, el doctor por enseñanza divina, Frank Suárez. El maldito hongo cándida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. ¿Cuánto magnesio debo yo tomar? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Beneficio inesperado del aceite de coco. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Ya lo escucharon, amigos. Especialista en obesidad y metabolismo. Viejo ridículo, si no estudió nada relacionado con medicina o nutrición. Fíjense, amigos, muchos me advirtieron que no me metiera con Frank Suárez. No tanto por él, que Dios lo guarde y se le olvide dónde, ¿verdad? Si no por sus Frank Suárez, sus fans, sus seguidores, son igual o peor que los Sam Lovers, amigos. Y esos viejitos necios y mentirosos con cabello blanco. ¿Qué tendrán que tanto les admiran? Yo creo que su dinero o algo. Frank Suárez adiestró a consultores, personas que dan consultas a otras, para ayudarles a recobrar su metabolismo. Si yo, siendo médico especialista en medicina interna, no sabía que se podía perder el metabolismo, ya ven, por no saber dónde dejan las cosas. Este video lo publiqué el 12 de febrero del 2023 y lo titulé Cuidado, Frank Suárez y su metabolismo TV, toda la verdad de su negocio. Pero es que acaso Frank Suárez, que se autonombra especialista en obesidad, es médico, nutriólogo o psicólogo. Para nada, él no estudió. ¿Qué? ¿Cómo que no? Frank Suárez no tiene la mínima formación académica para denominarse experto en metabolismo. Para mí no fue sorpresa que este video recibió muchísimos comentarios de odio, tan solo por desmontar las mentiras de este charlatán. Y si no me creen, vámonos a los comentarios del video. Por ejemplo, Carmen Sandoval escribió, Más escucho a este tipo y más admiro a Frank Suárez y el inmenso legado que nos dejó. Por inmenso legado. Inmensos videos, viejos ridículos. Y aquí otro, Denis Sevilla. El éxito de Frank Suárez es simplemente porque todo lo que enseña funciona y es algo que muchos no les gusta, especialmente a las farmacéuticas. Ay, viejo, ustedes sus historias conspiranoicas y lo peor es que se sienten más inteligentes, viejos babosos, los andan ensartando ahí. Plácido Garrido también escribió, vergüenza debería de darte a ti y a muchos disque doctores con títulos que Frank Suárez, aún sin título médico, sepa más de salud que tú y muchos otros. Él ha curado muchos problemas de salud con todo lo que decía en sus videos y doy fe de que lo que Frank dice funciona de verdad. Tú siempre serás un médico titulado y Frank es y será siempre un salvador de vidas. Gracias por siempre, Frank Suárez. Ay, no, estos viejos, de verdad que sí se parecen a los seguidores de Amlo, los Amlovers. Así de, no importa, no importa lo que diga el viejito. Si dice que su tren maya, me voy a subir a su tren maya. Si dice su nuevo aeropuerto, me voy a subir porque él tiene la verdad absoluta. Ni Jesucristo tiene tanta verdad como Amlo y como Frank Suárez. Frank Suárez nació en 1950 en Puerto Rico. El amigo, por eso hablas, sí, porque él es amigo de Bad Bunny. A Bunny es un claro ejemplo de un ciudadano de PR que es ejemplo. Pero este señor no, este señor no. Yo pensé que era de Cuba, como en New York. Hashtag se te acabó la fiesta con este video, Frank Suárez. Y sigamos leyendo, miren. Miriam Alberanga dice Es increíble cómo existen personas que en pocos segundos de comenzar a hablar dan a conocer todo el veneno que hay en su corazón. Ay, yo la verdad sí soy bien venenoso, amigos. Bien venenoso con todos esos charlatanes y si les molesta hashtag este es mi show. Si no les gusta, váyanse de aquí. Ernesto Soto pone Pobre doctorcito. Solo él sabe lo que se siente subir un video y que el 99% de los que lo vieron comentan cosas contra él mismo y apoyen el trabajo de la persona que aborrece. Porque para subir un video así, en contra de alguien hay que aborrecerlo y tener un orgullo muy elevado. La verdad yo sí soy bien orgulloso, amigos. Y a mí me gusta ustedes que comenten porque el video ya lleva más de un millón de vistas pero 36 mil comentarios. Frank Suárez estudió administración de empresas en la universidad de su país. Actualmente tiene más de 6 millones de suscriptores en YouTube, 1.7 millones en Facebook, 430 mil seguidores en Instagram y 500 seguidores en TikTok. Además ha publicado varios libros sobre el poder del metabolismo, diabetes sin problema y metabolismo ultrapoderoso. Durante 20 años Frank fue el vicepresidente de la empresa de su familia Suárez Toy House, empresa que se dedicaría a la distribución de productos para mascotas y juguetes principalmente. ¿Y cómo es que Francisco Antonio se volvió experto en metabolismo y obesidad? Francisco Antonio, como nuestro Benito, Baboni, Baboni, Benito Maltine Ocasio, y a tres señores Marco Francisco, Francisco Marco, como se llame. ¿Saben qué? Aparte, el único comentario que no encontré fue este. Yo se los puse cuando recién salió el video, que una señora puso pues no importa que Frank Suárez no tenga título de doctor porque el mismo Dios ya lo tituló desde el cielo. Yo dije, ahora vieja ridícula, es que están muy obsesionados, les lavan la cabeza. Y les digo, así muchísimos comentarios en apoyo de Frank Suárez, vayan a ver el video. Pero les digo, sigan comentando. El video ya lleva más de un millón de vistas y 36 mil comentarios. Muchísimas gracias. Luego, como adulto, empezó a desarrollar problemas de salud relacionados con la obesidad, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos y prediabetes. Ah, y el típico recurso latinoamericano de hacerse la víctima que ha sufrido tanto para generar empatía y así luego convertirse en un ejemplo de superación. Betty la fea, María la del barrio, la misma Teresa. Esas estrategias, amigos, aquí no las conocemos perfectamente. Yo me acuerdo de toda mi infancia, fue una infancia con mucho bullying, una infancia donde no podía jugar deporte porque siempre estaba cansado y tampoco me escogían. Una infancia donde cuando ya adolescente las chicas no querían bailar conmigo porque yo era el gordito. Y quiero que quede algo claro, Frank Suárez no es médico, no es nutriólogo, no estudió nada relacionado con la salud aunque les duela a sus Suárez lovers porque si han mejorado en cuanto a su salud es gracias a los hábitos. Hábitos como dejar de comer ultraprocesados como los refrescos, el pan, cereales como las azucaritas, yogurts como los de Joplait y deciden tomar agua en vez de refresco, deciden moverse. Pero esa es una decisión propia que también decimos los médicos. Lo que sucede con Frank Suárez es que le habla bonito, le habla así, va Bonnie, de Puerto Rico, le habla así y entonces usted como es un médico extranjero, usted le cree. ¿Y por qué es un charlatán? Porque este tipo se dedica a dar consultas y es como escucharon, a dar consultas y a adiestrar a sus súbditos para que también consulten a otras personas enfermas sin tener ninguna cédula profesional. Escúchenlo. Cree el sistema NaturalSlim donde tengo consultores certificados en metabolismo que yo mismo he adiestrado para que esas personas puedan guiar a cada uno de ustedes hacia su meta. Consultores en salud. ¿Lo escucharon bien? O sea, un tipo que no es médico, no es profesor, no tiene estudios certificados, pretende adiestrar a otros para que hagan lo mismo que hace él. Igualito, así como él dice que las farmacéuticas adiestran a los médicos, él está adiestrando a personas en Puerto Rico, México y Colombia para que orienten a otros. ¿Se dan cuenta de lo delicado que es esto? Y sí, amigo, él dice que los certifique y que los... Caigoldo, Caigoldo, usted, ¿cómo puede ser esto? Lo voy a acusar con Bad Bunny, lo voy a acusar... Ah, no, es que ya no está aquí entre nosotros, pero de eso voy a hablar más adelante. Ah, y eso, los que me dicen es que no puedes hablar de alguien que ya está muerto. Ay, babosos, es como si no pudiera hablar de Hitler y todo el daño que hizo, porque sí, este tipo hace daño. Incluso tuvimos un caso que habló aquí en Mr. Doctor, miren, escúchenla. El doctor es de charratán que de hecho le hiciste video. ¿Cuál? ¿El biomagnetista? No, el Frank Suárez. Ah, o sea, ¿lo conociste en persona de Frank Suárez? Sí, lo conocí en Frank Suárez, sí. Se está poniendo bueno esto. Ese está bueno, a ver. Y que ven a las pláticas y te damos este... Eran unos tipos panquecitos, pero hechos de sus polvitos, digamos. Ah, ¿y en cuánto salió ese tratamiento? 5,550. Y no había sido con un dermatólogo, ya había sido con dermatólogo, supongo. No, porque mi mamá era muy... Dermatólogo no sirve. Vamos con el Frank Suárez porque es buenísimo que cura no sé qué, que charala, charala. Oso, oso, eso es mentira. O sea, no te habían llevado con el dermatólogo, pero sí te llevaron con el Frank Suárez. Viejo ridículo. Sí, sí, sí. Y luego... Bueno, vieja ridícula también tu mamá. Y les digo, vayan a ver mi video. Más de un millón de vistas. Es el video con más comentarios de todo el año. Yo creo que de todo el canal 36 mil comentarios. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahorita el video más visto en todo el canal es el de diagnóstico de Jenny y tiene más de 5.6 millones de vistas, pero apenas tiene 13 mil comentarios. O sea, no es concordante, pero bueno. Suárez Lovers, muy seguidores de su patrón. Ojalá, ojalá. Yo quisiera, yo quisiera que mis chismedilovers fueran así de fan. Yo sé que me defienden. Yo sé que me defienden. ¿Saben qué? Es más, ya que tanto dicen que hay que hago grupos de Telegram y que grupo... No, yo no tengo ningún grupo. Pero vamos a hacer uno. Vamos a hacer un grupo secreto de chismedilovers en Whatsapp y ahí les voy... Es más, vayan a la caja de descripción. Ahí les voy a dejar el link para que se unan. Es completamente gratis y ahí les voy a mandar chismecitos de, miren, este va a ser el video nuevo que viene este domingo. Vamos a hacer esto y les voy a dar tips de cosas que no voy a publicar en todas mis redes sociales solamente para los chismedilovers de corazón. Y cuando venga algún hater les diga, miren, vayan a decirle cosas, amigos. Defiéndanme. Porque si todos tienen sus Suárez Lovers, sus Sam Lovers, sus Keninis, Medilovers, entonces vayan al grupo de Whatsapp para que ahí platiquemos. Y es más, terminando este video voy a escribirles ahí. Voy a escribirles y voy a estarles contando chismecitos. Pero bueno, ahora vámonos a marzo donde tuvimos otra polémica. Pero ahora con el sexólogo de las estrellas, el Dr. BPH. Estamos hablando nada más y nada menos que de Juan Carlos Acosta. Tengo una especialidad en sexología clínica y en medicina sexual. Pero era una constante. que las recetas de este médico eran igualitas en todas las pacientes. Por eso les preguntaba si alguien tiene recetas de este médico. Este chisme, amigos, comienza dado a que la ginecóloga Gloria Tujine, la Gloria Rivero, alzó la voz para denunciar que varias de sus pacientes habían sido quemadas, así como vacas. Literalmente quemadas por Juan Carlos Acosta y además de estafarlas con, miren, mucho billullo. Es bien feo, bien, bien feo, que la última paciente que me llegó, que venía con la misma, así igualita a la misma receta, decía que le tenía que quemar, le tenía que quemar la boca con láser porque tenía lesiones en la boca. Juan Carlos Acosta asegura ser experto en virus del papiloma humano o BPH haciéndoles creer a todas las pacientes que llegaban con él que tenía que quemarles verrugas, incluso verrugas invisibles, inexistentes. Me recomendaron a un doctor que fuera y todo y terminé yendo con Juan Carlos Acosta. Y acá tengo a su... Ay, con el charlatán, con el sexólogo. Y aquí tengo su famosa receta de cuatro pasos. Ay, amigos. Y se estarán preguntando qué es la receta de los cuatro pasos. Le dijera que con sus cuatro pasos se va a quitar y que se vacune y que se tome sus 40 tabletas que se tiene que tomar porque así, así lo venden. ¿40 tabletas de qué le habrá dejado? Procedimiento le puso láser en la boca. Sí. En el cuello, en las axilas, en las ingles, labios menos. ¿Y sí le pagó los 21 mil? Pues son una serie de cremas y aplicación de láser además de inmunizar con la vacuna del BPH llegando a cobrar más de 20 mil pesos, amigos. O sea, como unos mil dólares. Pero claro, como sale en la televisión y tiene millones de seguidores. En su misma página oficial, Juan Carlos Acosta ofrece servicios de circuncisión, de dolor de ano, del virus del papiloma humano, de la disfunción eréctil y bueno, hasta puede alargarte el nepe. Súper. Una amiga cercana a mi querido Juan se siente incómoda por el tamaño del pene de su pareja. Le da lástima, pero, ay, pobre, pero no por eso lo quiere terminar. ¿Qué puede hacer por el pobre hombre, entonces? Ay, Janet, pues ¿qué va a hacer? Pues que vaya con el alargador de nepes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema un poco complicado pero interesante a la vez, el alargamiento de p***. ¿Cómo les alargará el nepe? Bueno, lo que también les alarga son las expectativas de sus pieles seguidoras, amigas, porque así como existen las Frank Suárez, las Frank Lovers, también existen las, este, nepe lovers. No son tantos, se ve que son puros perfiles falsos, ni siquiera se ve que sean personas que en verdad esto, y es impresionante como la gente al ser fan del doctor, creen ciegamente en sus cuatro pasos. En todo este chisme, amigos, la seguidora más fiel, ustedes se van a acordar más que a Juan Carlos Acosta, de la Leoncita Queen. Lai, si te acuerdas de la Leoncita Queen que lo defendía verdaderamente como leona. Aquí vemos que un perfil llamado Leoncita Queen, escribe lo siguiente, señora, con todo respeto que me merece, déjeme decirle que su publicación solo me habla de la falta de preparación que usted tiene. Yo soy testigo presencial y vivencial de que el tratamiento de cuatro pasos que ofrece el doctor es totalmente seguro, confiable y 100% real. Qué lástima que personas sin actualización en el tema se pongan a difamar de esta manera. Hay que prepararse más, señora. No se quede con métodos antiguos que efectivamente no funcionan. Yo recomiendo 100% el método de cuatro pasos del doctor. El que usted no sepa cómo hacerlo no significa que no sea real. Hay que actualizarse, señora. Ay, amigos, yo quisiera que alguien me defendiera como la Leoncita Queen, como la León... Ay, no, sí tengo muchas seguidores. Como la Genoveva, yo sé que está viendo este video, Genoveva. Me manda mensaje terminando este video porque es una paciente que me ha ido a ver a todos lados. Pero, este, vayan mejor al canal de WhatsApp y ahí platicamos. Pero les digo, la Leoncita Queen bien aguerrida con el Juan Carlos Acosta. Hasta fotos tiene con él. Era con el mismísimo Juan Carlos Acosta. Yo dije, ¿Quién es esta Leoncita Queen? Una, otra y otra. ¿Qué están todas las fotos con el Juan Carlos? Muchas dijeron, ah, es su novia, su mamá, su hermana. Este chisme, amigos, incluso escaló a cuestiones legales como, pues, lo hizo saber la abogada Marce. Es que dice que cura el virus del papiloma humano con cuatro pasos y que es el mejor doctor del mundo mundial y que él es el único en la vida, pero es sexólogo. ¿Te explico? Es sexólogo. La ginecóloga Gloria Rivero denunció en sus redes sociales que un sexólogo estaba suministrando un tratamiento para el virus del papiloma humano que podía ser perjudicial para sus pacientes. Con fundamento en el Código Penal de la Ciudad de México donde están ocurriendo los hechos, tenemos que el artículo 328 sanciona al médico o enfermeras que suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud de sus pacientes, sancionándolos con una pena de prisión de seis meses a tres años y una suspensión provisional de su profesión. Si tú estás viviendo una mala experiencia con un médico sin que llegue a ser delito, te sugiero acudir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que resolverá de una manera gratuita, imparcial y confidencial tu conflicto con el médico. Y fíjense que en esta polémica el único que no se metió fue inteligente fue el Juan Carlos Acosta. Lo único que hizo fue cerrar su clínica y hablar de otros temas dejando atrás los tratamientos para BPH. Esperemos que no regrese. Excelente interpretación como diría Ternura68. Excelente interpretación. Ojalá no se vuelva a repetir. Pero no vayan a su Twitter porque ahí miren si les alarga el EP con imágenes muy explícitas. Ahora vámonos a principios de abril en donde ocurrió un triste acontecimiento en el medio del espectáculo. La muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Por la inesperada muerte de Julián Figueroa. Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y Joan Sebastián, murió a los 28 años a causa de un infarto al miocardio. Fue encontrado sin vida la noche del domingo 9 de abril en su domicilio en la Ciudad de México. De acuerdo a la cuenta oficial de Instagram de Maribel Guardia, la causa de la muerte de Julián fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ante la sorpresa e incertidumbre de lo que era la fibrilación, yo realicé una transmisión en vivo en la cual hablaba sobre dicho tema. Y el día de hoy hablaremos sobre las posibles causas que llevaron a la fibrilación auricular que terminó con la vida de Julián Figueroa. Este video llegó a 5.6 millones de vistas lo que llevó a que se tergiversara tanto la información y dijeran que incluso yo había filtrado el certificado de defunción cuando quien lo hizo fue el reportero Carlos Jiménez. El primero precisamente en informarlo fue nuestro compañero y amigo Carlos Jiménez que siempre va un paso adelante en información. En redes sociales se filtró el acta de defunción del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Según el periodista Carlos Jiménez fue la esposa del cantante Imelda Garza quien lo halló sin vida en su habitación. Lo que sí hice fue dar mi punto de vista de dicha acta de defunción ya que los diagnósticos pues estaban errados. Sin embargo cuando yo veo a detalle la descripción de todo esto pues me llama mucho la atención que los diagnósticos y las horas de evolución que están retratadas ahí no estaban de la manera correcta. Se los digo porque decía que la fibrilación ventricular había llevado al infarto cuando pues realmente es al revés primero te da el infarto y después el corazón empieza a fibrilar y además lo más importante o el error con mayor presencia era el tiempo de evolución que marcaba dicha acta ya que decía que era una fibrilación de 24 horas. Cuando si alguien le da una fibrilación pues el corazón se muere inmediatamente la persona porque está fibrilando la parte de abajo del corazón. De por sí el tema y mi video estuvieron en tendencias sin embargo lo que realmente desató la polémica fue que aparentemente por estos temas me cerraron mi cuenta de TikTok con casi 2 millones de seguidores. Y ya me dijo porque estaba bloqueada la cuenta de TikTok y yo ¿qué? Oh pobrecito déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ya me metí y ya o sea no me dejó ni siquiera volver me metió nada más apareció la pantalla o sea me meto a TikTok y me apareció la pantalla de tu cuenta está bloqueada permanentemente y yo muchas personas comenzaron a especular que fue porque yo filtré pues como les digo el acta de defunción entonces yo hice un video al cual pues ya lleva más de un millón de vistas en menos de bueno para este momento ya va a llegar como 4 días pero ya lleva casi 1.5 millones de vistas entonces muchos me empezaron a decir no ten cuidado porque pues la familia de Joan Sebastián está ahí relacionado no sé si se acuerden pero todos ustedes comenzaron a preguntarme que qué había pasado con mi cuenta de TikTok que si me habían desaparecido incluso que si me estaban censurando hasta que muchos de ustedes también me comentaron que Mafián TV había comentado y tirado hate en mi video veo que el Mafián TV me había comentado y miren miren aquí les voy a poner ya chavo de todos modos ahí está para qué haces tanto drama ya parece que tú fuiste el médico no seas inventada y yo a ver alguien que lucró de una niña en Monterrey y que después se supo que estaba tergiversando todo viene a decirme yo con argumentos científicos que me calle y entonces todo mundo comenzó a decir que Mafián TV me había cerrado la cuenta ya que me siguió comentando en mis TikToks soy periodista y yo sé cómo está el asunto ahora sí él sí lo sabe yo sé cómo está el asunto sé que sé que se manejan dos documentos uno para la prensa que no tiene datos al 100% reales o tú tienes el real o sea yo ahí no sabía qué documento yo creo que se refería al certificado de defunción que dice yo tengo uno real y no aparte quieres o sea quieres hablar de certificados sus seguidores algunos de ellos no todos comenzaron a atacarme los míos a defenderme hasta que al término del video que yo publiqué yo hice un Instagram live en donde Mafián TV entró para decir que esas cuentas que me habían comentado no eran de él y que más bien pues era fake repito no tengo el gusto de conocerte es la primera vez que hablo contigo y creo que sí me sentí hasta cierto punto pues un tanto agredido por la manera en la que comentaste hiciste tu video en YouTube porque uno la cuenta que te habló pues es una cuenta falsa ¿no? una cuenta que ya todos mis suscriptores sabemos que tenemos que estar reportando porque nos tiene asediados y dos pues mis suscriptores de corazón están y tienen una ley tenemos una ley y la ley como tal es no agredir a nadie posterior a todo esto la cuenta de TikTok se me regresó sin embargo bueno y también acabó toda esta polémica de Julián Figueroa Mafián TV y mi censura sin embargo pues el que recuperara mi cuenta duró muy poco y esto fue porque a finales de abril y principios de mayo se vino pues una triada de videos de las lobatontas y sus nutriolocas además del podcast de Jessica Fernández fuerte polémica en las redes ¿qué sucedió en el último capítulo de Más Allá del Rosa de Jessica Fernández y el último video de Mr. Doctor para hacer un procedimiento cirúrgico se estudiaron años Jessica yo no sé que hayas estudiado empecemos de atrás para adelante para entender un poco más la polémica lo que sucede es que Mr. Doctor acaba de subir este video a su canal de YouTube titulado cuidado la cirugía bariátrica mutila tu cuerpo cuenta en este podcast que Jessica quien es la entrevistadora le falta demasiada información y siento que es una falta de respeto al tema que estás tocando si tú no te empapas antes mínimo y yo creo que ya puede se tiene los medios para hacer lo mínimo de hablar con un médico bariatra y que te empape cómo es el procedimiento qué pasa el antes qué pasa durante qué pasa después para no dar esta te quitan el 80% del estómago porque estás viendo que no estás informada sobre el tema se basan en una experiencia de una persona que tiene autoridad o seguidores y piensa que esa experiencia es la vara con la que se tienen que medir las experiencias de las demás personas y de verdad es muy peligroso que estas personas que tienen tanto impacto social porque tienen ese número de seguidores tengan discursos como de yo no creo en la evidencia científica para los que no se acuerden del chismecito no se lo sepan se los voy a contar en orden cronológico todo lo que sucedió en primer lugar Raquel Lobatón la nutrióloga más incluyente de México marca registrada porque es marca registrada fue invitada el 6 de febrero del 2023 al podcast Más Allá del Rosa que de verdad invito a escuchar el podcast con mente abierta muchas de las cosas que vamos a decir aquí van a ser muy disruptivas retan muchas de las creencias que tenemos alrededor de los cuerpos de la salud de la alimentación entonces de verdad invito a abrir la mente a la deconstrucción durante este podcast se tocaron temas como la gordofobia médica la gordofobia y el heteropatriarcado la gordofobia y la misoginia y obvio la gordofobia y las cirugías bariátricas que es una activista en contra de las cirugías bariátricas porque ella lo vivió en carne propia ella se operó pensando que era por salud cuando ella era una mujer sana y hoy vive todos los estragos de salud tiene un montón de consecuencias de salud negativas por la cirugía bariátrica y ella dice yo era una mujer gorda sana hoy soy una mujer delgada con un montón de problemas de salud tras este episodio Jessica ahora invitó a Mariana de Nolander a más allá del rosa el día 17 de abril del 2023 oye tú eres de tú eres de Costa Rica y de Bélgica no es decir es una una mezcla y bien interesante de de nacionalidades si Holanda y vivo en Bélgica en este capítulo Mariana aseguraba que dada a su mala experiencia con las cirugías bariátricas la había vuelto una experta en secuelas de dicho procedimiento ay vieja ridícula todavía me acuerdo y me da coraje yo no necesité mucho mucha evidencia científica porque con que 10 personas de repente me digan que todas tienen lo mismo ay ya no necesito más pero lo cierto es que con el tiempo yo ya tengo dos años de experiencia de ser activista bariátrica de llevar esta comunidad y desafortunadamente me he convertido en una experta de secuelas bariátricas entonces yo recibo constantes mensajes de personas que me dan toda su lista de secuelas y todas es sí, sí, sí te recomiendo ver a Mónica Rodríguez de nutrición bariátrica así como le escucharon experta en cirugías bariátricas aunque a ella no le importe la evidencia científica ¿ustedes creen que no me iba a enojar? ¿que no iba a ser polémica de todo eso? tras ver estas declaraciones el día 23 de abril una semana después publiqué un video reaccionando a este podcast amputando una parte de tu cuerpo porque es eso y lo decía aquí Raquel es como si te cortaba ahorita te digo córtate una mano para que te veas de X o Y manera para que se haga tu silueta así entonces córtate una mano porque le da el efecto de no sé qué exactamente es como si hicieras lo mismo pero dentro de tu cuerpo nada más que no lo vemos no estamos viendo el estómago cortado escucharon estás mutilando tu cuerpo ¿de verdad tienes ese concepto Jessica? me sorprende de ti para ese momento la polémica solamente incluía a Mariana de Lollander y a un servidor y tal vez tal vez a Jessica Fernández la de más allá del palo de rosa como le digo a su podcast ay qué bonito color el del palo de rosa muy insípido por cierto que sucedió que sucedió en el último capítulo de más allá del rosa de Jessica Fernández y el último video de Mr. Doctor para hacer un procedimiento quirúrgico se estudiaron años Jessica yo no sé qué hayas estudiado empecemos de atrás para adelante para entender un poco más la polémica lo que sucede es que Mr. Doctor acaba de subir este video a su canal de YouTube titulado cuidado la cirugía bariátrica mutila tu cuerpo más allá del rosa versus Mr. Doctor algo que me doy cuenta en este podcast es que Jessica quien es la entrevistadora le falta demasiada información y siento que es una falta de respeto al tema que estás tocando si tú no te empapas antes es el mínimo y yo creo que ya puede se tiene los medios para hacerlo mínimo de hablar con un médico bariatra y que te empape cómo es el procedimiento qué pasa el antes qué pasa durante qué pasa después para no dar esta te quitan el 80% del estómago porque estás viendo que no estás informada sobre el tema sin embargo posterior a esta video reacción Raquel Obatón decidió meterse lo bueno es que dice que ella no le gusta ser chismosa pero bueno se metió y pateó la jaula de la perra equivocada frase célebre de este año y comenzó a atacar la video reacción y a justificarse junto con Mariana lo único que estás buscando es fama lo único que estás buscando es likes o hay uno que hizo un video que dice yo soy un médico que trata la obesidad no centrado en peso o sea eso es totalmente contradictorio ya nada más oír eso nos hace saber que este hombre no entiende absolutamente nada yo no le estoy quitando legitimidad a todas las personas que les va muy bien las redes están llenas de estas personas que les fue muy bien y obviamente amigos yo no me iba a quedar callado y respondí a estas réplicas por lo que el día 27 de abril publicó el segundo video titulado Mr. Doctor es gordofóbico Mariana y Raquel Obatón atacan ay ahora viene a alguien que ya le traía muchas ganas mi querida Raquel Obatón la nutrióloga más incluyente de todo México marca registrada patearon la jaula de la perra equivocada porque constantemente mandan a los haters a otros médicos que pobrecitos son bien tontitos ay me da miedo que hablen mal de mí a mí me da lo mismo y como al inicio de este video yo soy el doctor escándalo mami I'm sorry for you no va a haber nadie más soberbo y polémico que yo así que vamos a ver lo que dice y ahí pudo haber terminado todo sin embargo tras la publicación de estos dos videos otros profesionales de la salud me enviaron sus malas experiencias justamente con Raquel Obatón revelándome secretos muy oscuros de ella pelear a esta publicación toma screenshots de sus comentarios y a partir de ahí empiezan los mensajes de odio en mi cuenta personal se vio delante de muchas personas y lo que hizo básicamente fue poner a una de sus amigas a disque desmentirme y porque he callado por temor a las repercusiones sociales los discursos de odio y la violencia y descalificación con la que se maneja pero como les digo desafortunadamente no supieron que todas ellas patearon la jaula de la perra equivocada porque evidenciamos que Mariana de Holander cobraba 50 dólares por su asesoramiento en cirugías bariátricas asesoría con Mariana de Holander 50 dólares 30 minutos o sea hay muchos temas que no puedo responder individualmente en redes así que esta opción es para conversar de lo que quieras desde un meet and greet o sea para conocerla hasta recomendaciones de cómo buscar ayuda para tus cuidados bariátricos o los de una persona querida tal vez quieras hacerme preguntas sobre lo que tienes que considerar antes de hacerte una cirugía bariátrica en vez de que le pregunten al cirujano o al anestesiólogo dice todo se vale menos asesorías médicas psicológicas o de intrusión para las cuales no estoy preparada pues sí pero todo se va pero al final si está hablando sobre un tema que no le corresponde solamente está hablando desde su experiencia de verdad van a gastar 50 dólares 50 euros por ir a hablar con esta persona pero lo bueno es que ellos no lucran además también mostramos pruebas me acuerdo y me da risa me gusto porque insisto demostramos mostramos pruebas de que una de las tres nutriólocas la Ilana Boroboy no tenía cédula profesional de nutrióloga pero también andaba dando consultas charlatanas estafadoras Ilana Boroboy ella sí se anuncia como pueden ver aquí en su perfil como este nutrición conectada que aparte se inventan sus términos trastornos de la conducta alimentaria salud en todas las tallas vamos a ver si realmente al menos es nutrióloga ponemos consultar y qué creen si aparece Ilana Boroboy Gurbich tiene cédula 24 4287 y vamos a ver qué dice licenciatura en relaciones internacionales es decir dice ella su año de expediciones en 1997 Instituto Telenológico Autónomo de México y ella es la persona que este pues que se dice que es nutrióloga y van con ella apoyada por Raquel Lobatón y eso sin contar todo el bullying que la loba tonta le hacía a otros profesionales de la salud y que mostramos solamente porque ella dice ay ya soy influencer voy a atacar a las cuentas chiquitas ay metiéndose con cuentas chiquitas indefensas lo que ella no sabe es que esta perra ladra más fuerte que una loba una loba como tú loba tonta se me dejó ir con hate porque le hice un reel me mandó a todas sus seguidoras y la pasé lo que le sigue de mal tomó fotos de mi cara burlándose de mí las exhibió en sus historias además hace mancuerna con Ileana Boroboy acto seguido se metió a mi perfil y compartió una foto que tengo de cuando perdí peso y le puso ya llegó el nutriólogo Mainsplainer que vende pérdida de peso porque él sí pudo misógino durante dos días seguidos me estuvo etiquetando en historias y cuando cuestioné su integridad por mensaje directo por hacer ese tipo de prácticas me volvió a etiquetar y a bloquear sus seguidores me empezaron a comentar todos mis posts y a mandarle mensajes a mis clientes jajaja ya fui bloqueada por lo batón pero hizo su bonito reel habló de mí y me bloqueó solo dice a ella ni la conozco no me conoce si se tomó el tiempo de bloquear la cuenta de mi instituto y de la ropa que yo vendo esa mujer es súper pasiva agresiva y es machista porque siempre hace lo mismo a las mujeres las descalifica así fue que por este chisme cuentas como la de Candres Peredo o Marija Coman desde abril mayo y junio dieron seguimiento a esta polémica fueron las triadas de las lobatontas como las nutriolocas Raquel Lobaton le contestó o contestó a estas opiniones de Mr. Doctor en un video y como patearon la jaula de la perra equivocada vino Mr. Doctor y hace un siguiente video contestando la respuesta de Mariana de Hollander y opinando sobre lo que dijo la señora Raquel Lobaton él cuestiona el último episodio del podcast de Jessica Fernández él lo considera un capítulo bastante peligroso y lleno de desinformación pero ¿qué fue lo que se dijo del otro lado? y como les digo este chisme duró casi tres meses y ahí fue donde me este pues la cuenta empezó a recibir más denuncias pero no fue la polémica más grande que tuve ustedes saben que esto mes con mes va subiendo porque justamente después de junio cuando hice el último video llegó julio y se vino el enfrentamiento más grande del año no hubo chisme más grande del que todo mundo estuviera hablando Mr. Doctor versus Dallas Review ¿qué tiene que ver Dallas Review en todo esto? que viene un payaso a intentar ganar fama pateaste la jaula de la perra equivocada ¿qué dices payaso? si tú quieres que hagamos un debate yo estoy dispuesto a hacerlo y hablando de Dallas una pelea viral con Mr. Doctor a continuación Dallas y Mr. Doctor preparan debate después de todos los videos que se han respondido mutuamente ni siquiera te sabes las definiciones de vocación de ética de negligencia ni siquiera te la sabes vamos ni siquiera sabes realmente lo que es alimentación y por eso te pones a hablar de cosas que no sabes tú no vas a poder contra mí se viene el debate de el año mis amores entre Mr. Doctor y Dallas Review y es que Dallas ahora está acusando al doctor de haber filtrado fotos de una enfermera cada vez de verdad estoy más cabreado de las mentiras de este hombre Mr. Doctor contra Dallas Review el debate del año ya está aquí por un lado tenemos a un reconocido médico con especialidad en medicina interna y por otro lado tenemos a un youtuber autoproclamado el rey de los debates que cuenta con una carrera trunca en multimedia los creadores de contenido Dallas Review y Mr. Doctor se han incrustado en una pelea a través de sus redes sociales vamos por partes también para que entiendan esta polémica los voy a poner en contexto y también en orden cronológico el día 15 de junio del 2023 el canal de youtube sin miedo al éxito publicó el capítulo 4 de su podcast titulado Dallas Review la verdad detrás del personaje tenemos aquí con nosotros al famoso al reconocido al odiado por tantos llamado por también muchos Dallas Review ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien gracias la verdad es que es la primera vez que estudiar un podcast entre los muchos temas que se tocaron fueron la obesidad y la pérdida de peso uy expertísimos han de ser estos dos de por qué no contratan a alguien con obesidad mórbida para trabajar de lo que sea porque son gente que de por sí no son productiva no rinden el trabajo alguna excepción habrá pero muy pocas posteriormente el día 5 de julio del 2023 el canal sin miedo al éxito publicó el siguiente short extraído del mismo podcast mucha gente ha perdido peso gracias a este análisis tan simple y es que ir al gimnasio cuesta estudiar cuesta es tener que hacer un esfuerzo para poner de hacer una cosa pero objetivamente cuesta más comer que no comer y para desgrazar no hace falta ir al gimnasio te basta con no comer si tú permaneces en ayuno más de 12 horas seguidas ahí es cuando el cuerpo empieza a romper las grasas del cuerpo para alimentarse come una vez al día y automáticamente vas a empezar a bajar de peso así de rápido es que no hacen falta ni dietas súper locas ni teoría nutricionista porque no sé qué es innecesario no hace falta no tienes que tomar esas molestias empieza por no comer a partir de ese short muchísimas personas comenzaron a quejarse sobre las desafortunadas declaraciones de Dallas Review por lo que el día 9 de julio yo publiqué el siguiente video titulado come una vez al día Dallas da consejos de cómo bajar de peso mantenerte muchas horas en ayuno si te podría provocar a ti el ocupar esa grasa la generación de cuerpos cetónicos de beta hidroxibutirato de cetocetato de acetona que hacen que tu sangre se vuelva más ácida porque son ácidos grasos y esa sangre ácida pues obviamente va a condicionar que tu salud se vea mermada pero bueno no lo sé tú a lo mejor lo debes saber mejor que yo porque vives con diabetes come una vez al día y come poquito y automáticamente vas a empezar a bajar de peso pues sí porque comes menos es una dieta hipocalórica pero eso no es lo más saludable del mundo en dicho video desmonto varias de las aseveraciones que Dallas dio en el podcast obviamente todo con evidencia científica tras dicho video la gente comenzó a pedir en redes sociales que Dallas y yo realizáramos un debate tocando todos los temas médicos que hablaron en el podcast donde fue sin embargo el día 12 de julio a las 02.39 horas México Centro Dallas publicó el siguiente tweet me tiene cabreado este payaso desde que tuvo los cojonazos de meterse a opinar sobre el tema de la muerte de mi padrastro y a decir que no fue negligencia saltándose por completo el hecho de que le habían dado medicina que no podía tomar es un buscafama sin escrúpulos mentiroso compulsivo y a lo que Dallas se refería era a la video reacción que yo le había realizado a un video suyo un año antes el cual si lo buscan está titulado como se nos fue para siempre en donde amigos a pocas horas de haber fallecido el padrastro de Dallas este decidió realizar una transmisión en vivo desahogándose hoy hace menos de 24 horas se murió mi padrastro y esta palabra suena muy rara decirla nunca la he llamado padrastro siempre le llamé por su nombre que era Manel y para mí era como un padre ay si no y bien que critica a todos los tiktokers que salen chillando bien que se es que es un doble cara es un doble cara un cínico este video fue publicado en el canal de Dallas el 17 de agosto del 2022 en dicho video Dallas revelaba que su padrastro había sido diagnosticado con cáncer de hígado spoiler no tenía cáncer de hígado tenía cáncer de estómago pero el baboso ni siquiera sabía eso y aparte de ni siquiera saberse el diagnóstico correcto que después salió su hermana desmentirlo aseguraba que era negligencia médica ay por favor parece que no está respondiendo y la infección está ya muy avanzada así que le vamos a poner morfina para que se muera básicamente pero en este video que dura una hora con 19 minutos y 12 segundos el cual también monetizó Dallas no solamente aseguraba que su padre había fallecido por negligencia sino que también daba nuevamente una serie de declaraciones completamente erróneas acerca de termas médicos como por ejemplo que el hígado tiene la capacidad de regenerarse cuando hay cáncer hepático hasta que finalmente otro doctor diferente coge y descubre que tiene el puto cáncer en el hígado teníamos esperanza porque el hígado es un órgano que se regenera o como que los consentimientos informados son para que los médicos puedan realizar en ti cualquier experimento como rata de laboratorio rata eres tú Dallas cuando por fin le detectaron el cáncer que por cierto esa es otra sé que aún está dispensando denunciar es tal lo que hacen los cabrones es hacerte firmar un montón de documentos que no sé ni cuáles habrá firmado porque yo no lo miré pero hacerte firmar un montón de documentos para esencialmente librarles de toda culpa ¿vale? pues entonces si tú se te hace una burrada que lo flipas pues no tienes ningún derecho a denunciar porque ya has firmado tu consentimiento de que les has permitido hacer eso o como que la morfina es para que te mueras los gilipollas van y se podrán decir no bueno es que mira ¿sabes qué? le hemos puesto un antibiótico y tal pero parece que no está respondiendo y la infección está ya muy avanzada así que le vamos a poner morfina para que se muera básicamente o incluso dijo que si tienes la oportunidad de ir al médico la evites y mejor busques tus síntomas en Google así que de verdad buscad los síntomas en Google en serio en Google hay un montón de páginas con un montón de síntomas posibles para un montón de cosas y tenés que buscarlos todos tenés que comprobarlos un millón de veces tenés que informarlos tenés que estudiarlo como si vosotros fuerais médicos es la única forma de sobrevivir en este mundo de inútiles de mierda la única forma de sobrevivir literalmente la única y así dio muchísimas declaraciones y ha estado dando muchas desde el 2022 que se murió su papá y podemos entender que fue porque estaba dolido y todo lo que quieran por lo que el día 21 de agosto del 2022 yo le hice una reacción a esa transmisión en vivo cuatro días después de su video yo publicé un análisis sobre dichas afirmaciones antes de comenzar este video amigos me gustaría recordarles que cada aseveración dada en este video es desde la mera suposición ya que yo no tengo el expediente clínico del padre de Dallas únicamente me baso en las declaraciones hechas por el youtuber y mi conocimiento como médico especialista todo lo declarado será desde el respeto y con el objetivo de informar a la población en general sobre situaciones que pudieran también estar atravesando y justamente este video es al que se refería Dallas en el tweet donde pues que les mostré hace rato que yo me burlaba de la vayan a ver el video yo no me burro de nadie cabe recalcar que en ningún momento insisto me burlé de la muerte del padre de Dallas como él lo asegura y él sí siguió agarrándose de la muerte de su papá a pesar de que yo le dije en el pseudo debate que no habláramos de eso porque pues por respeto a su papá y él seguía hable y hable y hable y hable y hable y monetizando y monetizando y monetizando que no está mal pero que no sea hipócrita y bueno con todo esto si se dan cuenta Dallas ya estaba cambiando el foco de la atención porque realmente lo que íbamos a hablar era sobre sus declaraciones en el otro podcast de la nutrición y así fue lo que hizo en el debate llevó todo a quererme enjuiciar a mí pero lo que se iba a tratar el debate y lo que todo el mundo esperaba y que fue lo único que dejó ahí movido para que no se viera su falta de conocimiento es lo de la nutrición y el ayuno intermitente y todos los temas pero quería sacarme temas a mí que hasta me quería meter con lo de Coscu pero bueno tanto es así que el día 16 de julio del 2023 publicó el siguiente video a este doctor le deberían retirar la licencia no todo vale por fama en donde este tipo trató de limpiar su imagen haciendo lo mejor que le sale cuando no tiene argumentos hacerse la víctima ¿que me hago la víctima? ¿que me hago la víctima con el hecho de que se murió mi padre? tú eres un pedazo de enfermo es que eres un psicópata es que no hay más palabras para definirte alguien totalmente falto y carente de cualquier tipo de empatía pero no solamente la víctima sino también engañando a sus seguidores mezclando videos a su conveniencia videos de antes con los de nuevo para armarse una historia además de borrar nombres de tweets y hacerlos pasar por míos sin contar las palacias que utiliza de decir es que hay artículos con premio nobel artículos que no mostraste en dicho video viejo ridículo y le molesta que le diga viejo ridículo y se lo voy a decir viejo ridículo pero se hizo peor que encima el tipo impresentable doctor se pone a decir también esto y dice está enfermo doctor yo creo que se ahueva al debate pero insisto ¿cómo puede ser tan mentiroso que pone miren aquí está apareciendo en pantalla que pone un este tweet le tapó el nombre para hacerlo pasar por mío cuando evidentemente es de otra cuenta pero bueno pasado todo eso yo me fui de vacaciones más o menos del 24 de julio hasta el 3 de agosto y ustedes saben que yo me fui a Xcaret con mis papás los llevé por primera vez a Cancún a conocer el mar y no estoy dando lástima simplemente quiero ponerlos en contexto porque evidentemente no me iba a poner a contestarle un debate él sacó videos de él no quiere que hacer debate él está huyendo yo no huyé de hecho yo no huí perdón de hecho dejé en el último video antes de irme les dije no va a haber videos va a haber podcast y va a haber videos ya pregrabados para que se entretengan pero si Dalas quiere hacer un debate que regrese yo estaba ahí muy sentadito en Xcaret tomándome en Cancún tomándome mi piña colada mis daiquiris y yo nada más veía como toda la gente estaba ardiendo así como el video de Regina George donde ella está así en medio y toda la escuela quemándose yo así estaba viendo ay que divertido pero todo el mundo hasta el Universal sacó la noticia de que pues habíamos hecho este de que se iba a armar el debate y todo esto periódicos nacionales están tomando todo esto dije bueno ya quiero acabar me quiero disfrutar mis vacaciones no quiero agarrar ya el celular y dije va vamos a hacer el debate y ese debate si mal no recuerdo fue el 26 de julio del 2023 un debate que se iba a transmitir en vivo y que a la mera hora pues no se transmitió de hecho se iba a transmitir en su canal y retransmitir el mío porque le enojó eso se hizo pasar que no le servía el audio que no podía transmitir en vivo y miren yo fui muy tonto muy estúpido ustedes pueden ir a buscar el debate de 4 horas que completamente editó cuando dijo que no lo iba a editar porque editar es poner imágenes no arregló la parte del sonido que no le convenía se puso a cuestionarme de Coscu se puso a cuestionarme mi portada se puso a cuestionarme mil y un cosas incluso tweets viejos míos que si yo decía y bueno de ahí salió lo del chisme de las vitaminas en lo que yo estaba allí después de ese debate yo pues como saben pues negué haber hecho el comercial de las vitaminas de redoxón el cual incluye vitamina C vitamina D y vitamina C que si los toman no les va a pasar nada pero la neta si tú lo estás comiendo bien no necesitas pero mi error fue negarlo en lo que yo estuve ahí dije ya no voy a hablar de nada sacó otros videos diciendo que yo había este retomando el tema de la misoginia de un año antes que yo había filtrado fotos de la enfermera bueno hasta sacó al mendigo doctor pelón este a querer pobre idiota quedó como gata revolcada y que ahorita se lo volvieron a este revolcar ahí en twitter me da mucho gusto y no porque se lo revuelquen sino porque es bien hipócrita ese también diciendo ay a mi no me gusta el chisme y se fue a meter con el más chismoso de todos y pues obviamente ustedes pueden ver ese video de 4 horas no fue un este no fue un debate fue un enjuiciamiento un debate va con un moderador se tocan los temas claves y el tema del debate era la nutrición y sus declaraciones no lo sobre mi pero bueno el siempre quiere quedar como el héroe pobre estúpido sacó otro video de que sacó de las vitaminas sacó con el doctor pelón sacó el de la misoginia y luego ya sacó al final el debate completo lo que pasó acá es que con sus pambacitos me cerraron ahora sí el tiktok de casi 2 millones de seguidores y después pues volví a abrir otra cuenta la cual me cerraron y ustedes van a ver por qué me la cerraron y esto fue porque en el mes de septiembre me metí en la otra polémica que también se hizo muy viral y fue la de Richard y el patrón y su cáncer de páncreas otra polémica más en la que estuve inmiscuida el tiktoker conocido como Richie o el patrón es señalado de haber fingido una enfermedad para recaudar dinero salen nuevas pruebas en contra del tiktoker el patrón y él responde no se le conoce como el patrón en esa plataforma tiene más de 3 millones de seguidores por allá y a finales del año pasado dijo que le habían detectado cáncer de páncreas este tiktoker fue acusado de ser estafador ladrón y pedófilo y hace poco respondió a su polémica ¿será que es inocente o culpable de todo? y eso no es todo amigos utilizó su supuesto diagnóstico para embaucar a jovencitas y tener relaciones con ellas a través de provocarles lástima también se videoizarían chats entre Richard y estas chicas en las cuales podemos ver como ellos pactan para tener relaciones sexuales sin embargo estas luego aclaran que Richard no pide permiso ni da consentimiento a la hora de acabar dentro de ellas pero hay otra acusación más grande que está creciendo que él solicitaba ciertas cosas inapropiadas a seguidoras las chicas cuando me mandaron todas las capturas de pantalla tiene el mismo modus operandi con todas las chicas que él pues utilizó o las chicas que engatusó para verlas o sea literalmente hasta llegamos a pensar porque tienen un grupo que copia y pega los mensajes o sea literalmente tiene todo muy estudiado como para hacer pensar que la gente o sea para mentirle a las personas oigan por cierto antes de seguir con el video no se olviden de darle like porque les encanta verme inmiscuido en polémicas en chismes y todo esto para que haya más polémicas más chismes denle like a este video por favor amigos no cuesta nada suscríbanse lo mándenselo a sus tías y digan suscríbete tía necesitamos que seamos la flor de la abundancia la flor de la abundancia de Mr. Doctor y suscriptores porque tenemos que llegar incluso a 5 millones no solo a 3 a 5 millones podemos o no podemos somos unos guerreros o no somos unos guerreros así que suscríbanse y denle like por favor y de todos modos nos vemos ahí en el canal de Whatsapp para contar más chismes pero siguiendo con todo este chisme al inicio de la cuenta del Richard y todo parecía que pues este jovencito lo hacía para llamar la atención de la gente pues como todo lo hacemos en las redes sociales hasta que el día 22 de noviembre del 2022 publicó este TikTok Hola que tal como están muchachos y muchachas ya les creció más el pito y a ustedes las mujeres ya les creció un poquito más el autoestima ayer estuve en un centro de salud chequeo por problemas de peso y falta de apetito y me dijeron que tengo cáncer de páncreas tengo cáncer de páncreas y pues ya me dijeron que me pusiera las pilas para que entrara al tratamiento de quimioterapias no sé cómo decirles esto pero necesito que me ayuden por favor me hice un GoFundMe con la esperanza que me pueden ayudar con lo que a ustedes les nazca necesito que me ayuden es mucho dinero y no puedo por favor no me quiero morir todavía tengo muchos sueños que cumplir y mientras especulaba si era cierto o no lo del cáncer salieron datos personales de él que estamos viendo acá en pantalla como su nombre completo Andy Vladimir su edad su nacionalidad y además hasta que era un ratero ratero si volvemos a su tiktok nos daremos cuenta que un par de días antes pues de que diera el anuncio estaba haciendo tiktoks así como si nada como si no tuviera cáncer el muchachito pero bueno posterior a esto de que dijo que tenía cáncer creó una cuenta de GoFunding para pues obviamente juntar su dinerito esta fuente es como esta que está apareciendo aquí en pantalla y pues ahí la gente babosa le comenzó a dar sus donativos su dinerito a pesar de que le borraron la cuenta pues este empezó a recibir mucho dinero contexto de lo que está pasando antier me detectaron cáncer de páncreas entonces decidí crearme una cuenta de GoFundMe y allí ustedes me estuvieron apoyando muchísimas gracias pero hoy en la mañana que me levanté me llevé con la sorpresa que me bajaron la cuenta ¿por qué? no sé por qué la verdad pero no fue lo único que se le borró al Richari sino también se le borró la dignidad ya que no solamente aseguró ese 23 de noviembre que tenía cáncer de páncreas sino que su cáncer era terminal claro para causar más lástima no te quiero dar lástima la verdad pero es inevitable ¿entiendes? pero vamos a ser realistas si es un cáncer terminal y casi un mes después de anunciado su cáncer de páncreas Richari volvió a publicar algo en TikTok y fue esto hola ¿qué tal? ¿cómo están? muchachos y muchachas primeramente muchísimas gracias a todas las personas que han decidido apoyar gracias a Dios y gracias a ustedes he podido iniciar el tratamiento mil gracias a todas las personas que me han estado apoyando moralmente enviándome mensajes diciéndome que sea fuerte que voy a salir de estas mil gracias muchachos esto me lleva a pensar las cosas grandes que se pueden llegar a lograr cuando un grupo inmenso de personas decide apoyar una causa es increíble me siento en deuda con todos ustedes ahora me toca poner de mi parte y ser positivo y luchar hasta que lo pueda lograr muchachos y muchachas porque como dije no me quiero ir ahorita y no me pienso ir ahorita gracias y como lo vemos se ve muy normalito sin datos de cáncer de páncreas terminal en marzo del 2023 volvió a desaparecer y en junio de este ya año el 30 de junio vuelve a aparecer fíjense en este tiktok hola que tal como están muchachos y muchachas ya les creció más el pito y ustedes las mujeres ya les creció un poquito más el autoestima si vale ha pasado mucho tiempo ya todo se encuentra en orden gracias a dios y la pueden condicionar de cada uno de ustedes se dan cuenta o sea yo les había dicho que el cáncer de páncreas es el más mortal y es un cáncer en el cual te mueres en 6 meses pero este volvió a aparecer ya casi un año después cuando se supone que pues el cáncer terminan no te curas y el cáncer pues te vas a morir y aquí no acaba todo este sinvergüenza no conforme con que había pedido dinero un año antes volvió a pedir en agosto de este año bueno en 2023 volvió a pedir dinero por eso en septiembre del 2023 le realizamos el siguiente video titulado tiktoker finge tener cáncer de páncreas y estafa a sus seguidores médico lo desmiente este joven que vamos a ver a continuación mintió en tiktok asegurando que tenía cáncer de páncreas y le pidió a sus seguidores que le donaran dinero estafando con miles de dólares a muchísimas personas y este video lleva más de medio millón de vistas y todas sus seguidoras pues eh pues dijeron ah como está hablando de nuestro patrón de Richard y fueron a cerrar mi cuenta de tiktok por segunda vez otra cuenta se lleva ya más de 100 mil y pues como ustedes saben en esta polémica sacó un video donde está así todo agachado ay que por cierto fui a ver la de Godzilla minus one ay amigos eso parece una telenovela japonesa así bien dramáticos bueno así les encanta con lo coreanito y todo miren yo respeto sus gustos pero no anden cayendo en estos estafadores empezó a amenazar a las que habían filtrado sus sus relaciones porque se las llevaba a Estados Unidos incluso de una chica de Karen se me olvidó su apellido de Karen mostró sus sus fotos íntimas claro para decir cállate y ahorita ya volvió a su Instagram pero bueno esa fue la polémica del cáncer de páncreas todo mundo hablaba de todo ello en septiembre en octubre les voy a dar una 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 exclusiva acá esto no lo había planeado porque me había saltado octubre ahorita vamos a ir a la de noviembre en octubre me volví a encontrar con Aaron Mercury como saben Aaron Mercury se dedicó en los meses de lo de Dallas se publicó a poner un tweet que va a aparecer acá que se llama eres un asco de persona y yo pues si no te había dicho nada yo les había contado que había ido con que me lo había encontrado en los premios de TikTok del año pasado y habíamos estado ahí platicando con Yerimoa cuando todavía perdón se llevaba con Yerimoa y pues me atacó después me lo encontré en la Bitcoin ahí nos dijimos cosas que nunca ni él ni yo lo publicamos hasta ahorita que lo estoy diciendo si quieren el video donde yo le digo vayan a mi Instagram ahí lo voy a poner el video no ese video nunca lo había mostrado lo voy a mostrar para que vean como fue que yo le fui a decir y después al día siguiente que salió el video de Mauro RG1 que por aquí va a aparecer un fragmento del video de Mauro RG1 y en ese video sale un tuit de Aaron Mercury que él mismo puso y ahí me quedé así y me saqué donde dije a ver y le hago zoom y me doy cuenta que dice este tuit que seguramente va a aparecer en pantalla o si no acá lo leemos dice se nota lo desagradable que eras desde un inicio pero has superado mis expectativas que asco de persona y así cuando lo vi dije ah y yo en que momento me he metido contigo o en que momento la pelea nada más era entre él y yo entre Dalas y yo no habíamos metido a terceros yo no había metido a las personas por respeto a que me lo pidieron que Dalas les mandó mensaje pidiéndoles que hablaran mal de mí para darles fama no las he metido o sea yo no he metido absolutamente a nadie por respeto y porque nada más es entre él y yo cuando vi esto dije ay mira y tiene 10 mil y no veo hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que tiene 10 mil me gusta yo no me metí con él porque esa misma noche que estaba en el Bitcoin me fui a platicar y él lo sacó luego luego ese Mauro RG1 es muy movidito para los chismes y al día siguiente o sea ya habíamos discutido sale el video de Mauro RG1 y al día siguiente en la Bitcoin ahora él me reclamó a mí y hasta lo grabó tampoco lo subió yo voy a subir ese fragmento nos sacamos incluso una foto todo bien y en octubre pues no nos no platicamos nos encontramos nos vimos de frente incluso el punto donde nos encontramos fue que él iba pasando yo estaba sentado en la mesa de Víctor y en ese momento cuando me agachó a dar la foto para sacarme iba a pasar a Rear Mercury pero no podía y yo creo que él tampoco se dio cuenta que quién era yo y ya me levanto para que él pase nos vemos y me agarra el barazo y me saluda y le dije ya saben que yo miren yo soy muy amor y paz yo creo en todos por eso creí cuando hizo el debate de Dalas pero hasta ahí fue hoy no hay polémica pero es un chismecito que no les había contado y vayan a mi Instagram y denle like síganme en Instagram para que vean más chismecitos ahí les voy a subir el video donde yo le digo a Aaron Mercury qué onda por qué andas poniendo sus tweets conmigo el problema no es contigo es con Dalas y ya ahí todo quedó bien pero vayan a ver y finalmente llegamos a noviembre del 2023 en donde sale la noticia la UNAM cancela a Mr. Doctor por misógino Mr. Doctor ha estado en controversia estos últimos días porque los doctores ya no curan los doctores facturan sobre que lo estuvieron cancelando las feministas sí una feminista y sobre todo una página que se llama Las Montoyas Mr. Doctor ha sido totalmente cancelado pero de una manera no solamente por no solamente ha sido cancelado por la misma facultad de medicina llamada UNAM en México resulta y resalta que a nuestro queridísimo Mr. Doctor que ya saben que lo queremos mucho aquí en este canal porque es igual que nosotros profesional de la salud que le encanta el chisme y además igual que nosotros muy guapo el punto es que me lo están cancelando las feministas otra vez como saben el 6 de noviembre yo fui a la UNAM a dar una plática a los chicos de un grupo de neurocirugía la verdad es que yo no quería ir uno pues porque tengo muchas cosas que hacer la verdad y yo les dije claramente estos chicos a Víctor el encargado que de hecho después me volteó la cara le dije no le veo necesidad de que vaya porque yo ni soy neurocirujano ni neurólogo soy internista si quieren les puedo hablar de otra cosa no es que tiene que ser le dije bueno ok vamos a hablar sobre el abordaje de los tumores en el cerebro como médico internista no crean que soy neurocirujano ni nada y obviamente pues la gente quiere ir a ver a sacarse fotos todo muy bien yo me quedé 3 horas amigos 3 horas después de que acabó la plática para sacarme fotos yo no me fui sin sacarme fotos con todas las personas ahí estaba la filota y con todas las personas me saqué fotos no me van a dejar mentir yo miren como profesional me paro y me aprendo la canción y pues obviamente ahí estaban las famosas las montoyas ay yo le rezo a mami montoya vieja ridícula y burras y burras porque no se sabían ni siquiera el nombre de su auditorio y le escribían mal el del Raúl Fornier tenían de saber lo que es el síndrome de Fornier pero estas montoyas pseudo feministas me tenían enfrente y lo único que hicieron para acusarme de misógino fue subir un tweet este digo un historias a su a su instagram y ahí empezaron a atacar obviamente ya saben que yo no me quedo callado y yo les dije a ver por qué si me tenían de frente no me dijeron nada no hombre hicieron una rebambaramba ustedes lo saben la UNAM sacó su comunicado pues claro porque les lavo la cabeza lo que no saben es que les espera próximamente una sorpresita a todos los de la UNAM de la facultad de medicina incluso estos chicos que me habían invitado me pidieron una disculpa pero después que me pidieron la disculpa me hablaron por teléfono sacaron un comunicado no me acuerdo del nombre del grupo porque si no lo diría este diciendo estamos en contra de cualquier agresión ahora en contra de cualquier agresión y ya si me pueden agredir a mi y mentir porque diciendo que yo era misógino misógino por qué que según filtro fotos ya les conté este chiste ya me cansé de decirles pero bueno que yo filtro fotos por ejemplo salió apenas un baboso que hoy en twitter vayan a mi twitter le contesté al viejo ridículo que se quiso meter le di una patadota para que se le quite desmontando de por qué este pues porque obviamente ni soy misógino ni nada incluso hasta hice una transmisión en vivo con la abogada Marce que es muy pro feminismo y todo y queda desmontado que yo no yo no hice absolutamente nada pero bueno el punto es que se hizo todo este chisme todo mundo habló las noticias salió también en periódicos que si la UNAM me había cancelado al final miren yo me divertí se tomaron el día que publiqué el video hice la misma estrategia de un año antes de borrar todas mis cuentas de que según me las habían hackeado todo mundo me escribía de ya le hackearon al Mr. Doctor que quién sabe qué hay viejos ridículos para mí lo más importante son las vistas porque los doctores ya no curan los doctores facturan y ese fue el chisme de noviembre y pues ya en diciembre pues afortunadamente no hubo chisme el único por la única pues noticia relevante fue que pues le ayudamos a Kimberly la más preciosa la llevamos de vacaciones a Veracruz fuimos padrinos de refresco en su fiesta de 15 años se la pasó bastante bien vayan a ver ese video para la historia de Kimberly la más valiente y pues así acabó el 2023 con muchas polémicas con mucha gente que ayudamos porque tampoco por ejemplo no he mencionado y tampoco es para que me lo agradezcan a mí me vale que llevamos medicinas por aquí van a aparecer los videos y las fotos regalamos medicinas de farmacias similares en una parte de Puebla ayudamos a este a Jerónimo que le habían tronado el cuello y que ya volvió a caminar a Kimberly fuimos a lo de Acapulco a dejar víveres fuimos con los viejitos a dejar ya saben que aquí uno tiene que repartir o sea uno es Dios es bendecido con uno uno tiene que ayudar y bendecir a todo mundo pero pues eso yo sé que no vende las obras más benéficas de Mr. Doctor del 2023 mangos que ustedes lo que quieren ver es como me humillan verdad entonces las polémicas de Mr. Doctor pero vayan a ver todos los videos este año se vienen miren muchos videos vamos a mejorar muchas cosas agradecemos que ya hayamos llegado a 2 millones llegaron muchos o sea llegamos a 40 millones de reproducciones en el canal en solo un mes la verdad muchísimas gracias por todo lo que están haciendo se venden grandes cosas como el audiolibro nuevas secciones de medicina los podcasts van a estar buenísimos muchas 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 gracias por todo esto que sigan las polémicas que sigan los chismes no olviden suscribirse amigos darle like a ustedes no les cuesta nada denle like a estos videos este video muéstrenselo a 10 personas y hagan las que se suscriban así suscríbete mamá suscríbete tía no importa tú suscríbete aunque te caiga gordo el doctor suscríbanse síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos de Ucronia no se olviden ir al link de la caja de descripción porque ahí en ese grupo de whatsapp solamente chismes exclusivos ahí nos vemos suscríbanse para que lleguemos este año no solo a 3 a 5 millones tenemos que llegar o incluso hasta más 5 millones de suscriptores este año así que suscríbanse nos vemos en instagram para que les muestre el video comprometedor del Aaron Mercury y la y que y pues al término de esto les voy a estar escribiendo ahí en el grupo de whatsapp nos vemos hasta la próxima resisten frutas y verduras y adiós cuantos chismes hasta que el Kike estaba así como recapitulando sí es cierto todos esos chismes hasta me habían olvidado pero hubo muchas polémicas este año amigos váyanse al instagram ahí van a ver lo de Aaron Mercury